A los que agradezco muchísimo su asistencia y su presencia y van a presentarse ellas, así que no digo nada más. Muy bien, buenos días. La verdad estoy contentísima de estar aquí hoy en la Facultad de Informática con un público tan abundante. Sé que no es completamente voluntario, pero de todas maneras me alegro muchísimo de poder contaros hoy lo que yo sé sobre mujeres en la tecnología y en la innovación y voy a daros algunas malas noticias y algunas buenas noticias. Lo primero, voy a presentarme. Mi nombre es Cecilia Castaño, soy catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y me dediqué, hice la tesis sobre la industria del automóvil en España, sobre el impacto del cambio tecnológico sobre el empleo y el trabajo. Sobre el empleo, el volumen de empleo y el trabajo, las tareas que realizan los trabajadores. En el momento en el que yo la hice, fijaos que leí la tesis en enero de 1983, era el momento en el que en España se estaban introduciendo los robots y las máquinas de control numérico en las empresas españolas. Y visitando la fábrica que más robots tenía, que tenía 25, estamos hablando hace mucho tiempo, le pregunté al ingeniero que me acompañaba por qué, si ya lo importante no era el músculo sino que era el cerebro, por qué había tan pocas mujeres en las plantas de automóviles. Y me dio una respuesta que a mí me causó impacto e influyó mucho luego en mi trayectoria investigadora. Porque me dijo, los hombres y las mujeres tenemos el cuerpo diferente, cosa que es obvia, ¿no? Me dijo, los hombres tenemos el cuerpo en forma de triángulo invertido, con mayor presencia del tren superior y eso propicia a la acción, al esfuerzo físico. Y en cambio las mujeres tenéis el cuerpo en forma de triángulo apoyado, nos estaba llamando anchas de caderas, pero bueno, y eso propicia más el realizar tareas sentadas que son tediosas, minuciosas, etc. Claro, yo miraba a mi alrededor a la cadena de montaje en la que estaban los robots ensamblando carrocerías y lo que veía no eran cuerpos atléticos, ahí briosos como potrillos que estaban esperando para lanzarse a la acción, sino lo que veía eran espaldas más curvadas de lo conveniente, porque las tareas de trabajo y los de estos automóviles eran muy penosas, eso ha mejorado bastante, y veía también, digamos que vientres también más prominentes de lo que me estaba explicando aquel señor. Claro, ¿qué fue lo importante de esto? Para mí aquello fue, de repente, ¡pah!, me dio como en el cerebro, dije, a mí me están contando una cosa que no se corresponde con la realidad, me están dando una interpretación de la realidad que tengo a mi alrededor, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo. Y ahí, yo en aquel momento no lo teorice de esa manera, pero eso se quedó detrás de mi cerebro, y surgió después y dio su fruto. Yo leí la tesis, y luego en el año 92 gané la cátedra aquí en la Universidad Complutense con cuatro rivales masculinos, y la saqué yo, subí la media de la Complutense, porque éramos tan pocas, que con una más ya subía, y a partir de ahí sí que decidí ya dedicarme a los temas que yo trabajaba, tecnología, empleo y trabajo, pero desde la perspectiva de género. Y eso es de lo que voy a hablaros hoy, que es una perspectiva que la vais a necesitar en vuestro trabajo y en vuestra vida. ¿Conocéis esta imagen? ¿Sabéis lo que hay en esta foto? ¿No? ¿Nadie de los que estáis aquí lo conocéis? Si lo conocéis, por favor, ¿qué es? Lo sabéis. Vamos a ver, esto es el ENIAC, el primer ordenador electrónico digital de propósito general y a gran escala, que era enorme, 167.000 metros cuadrados, válvulas electrónicas que se conectaban, pesaba 26 toneladas, y todo eso para realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo, que no es nada comparado con cualquiera de las cosas que hacemos hoy. Se programaba y se conectaba a mano, eso es lo que están haciendo estas mujeres, para calcular trayectorias balísticas, para hacer ecuaciones diferenciales, etc. Lo interesante de esta foto que os he puesto es que las mujeres que lo manipulaban eran seis mujeres matemáticas y lógicas que fueron inventando la programación a medida que la realizaban. Y son Kelly Antonelli, Jim Bartik, Betty Holberton, Marilyn Melcher, Frances Spence y Ruth Teitelbaum. Estas mujeres pasaron completamente desapercibidas, los que se hicieron famosos fueron sus jefes, los ingenieros que controlaban todo el proceso, y ellas incluso, a pesar de ser matemáticas y lógicas, se las clasificaba como subprofesionales y se les pagaba menos. Y en esa foto podéis ver que se las considera, estaban allí como modelos, posando con piezas del artefacto enorme. En el año 2007, la Universidad de Harvard recuperó a esas mujeres, les hizo un homenaje, y por eso yo tengo los nombres y las fotos y demás, porque esto estaba totalmente invisible. Porque el problema es ese, que las mujeres estamos en la tecnología, pero no somos visibles. Parece que lo que hacemos no tiene importancia. De alguna manera, en otros ámbitos de la universidad y de la investigación pasa lo mismo. A mí, cuando me dan un premio, o cuando me dan un sexenio, se lo comunican mis compañeros, y sabéis lo que me dicen, lo mejor es que eres muy simpática y muy generosa. Yo digo, hay que ver, o sea, que he ganado un sexenio que tú no lo has ganado, y lo importante es que yo soy simpática y generosa. Bueno, estos son cuestiones que nos encontramos cada día. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Porque aunque estemos, no seamos visibles. Nos tenemos que preocupar muchísimo porque la ciencia es una fuerza de cambio social, la ciencia y la tecnología, que confiere poder sobre el futuro. La ciencia es una actividad elitista porque requiere estudio y requiere esfuerzo continuado, pero en cambio el conocimiento confiere poder sobre el futuro. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología nos están definiendo y redefiniendo cada día lo que es la naturaleza y lo que es la realidad. Cada vez que sale un descubrimiento, nos están diciendo, pensábamos que el genoma humano era así, pero resulta que no es así. Los descubrimientos nos han dicho que es de otra manera. Y en ese sentido, desde la ciencia y desde la tecnología se diseña el futuro de la humanidad y se establecen las prioridades de investigación, se decide qué es lo que merece la pena investigar y qué es lo que no merece la pena investigar. Claro, si las mujeres no estamos ahí como investigadoras y como inventoras, se está definiendo el mundo sin contar con el 50% de la población que tenemos las mismas necesidades que los hombres y diferentes necesidades que los hombres. Y a veces se abordan más las necesidades que los hombres que las de las mujeres. Pero además es que como objeto de análisis científico es muy importante que cuando se hacen experimentos no solamente se hagan con varones, con células masculinas o con animales machos, sino que en las muestras se incorpore masculino y femenino. Es más caro porque las muestras tienen que ser más grandes y porque hay que considerar todo el problema del ciclo menstrual. Pero es que si no se diseñan tratamientos para el infarto o para lo que sea que están diseñados para el hombre, nos lo aplican a las mujeres y a lo mejor nos ponemos malas porque la dosis no es la adecuada para nosotros. Bien, ¿cómo hemos abordado esto desde el ámbito de las mujeres? Pues lo hemos abordado como hay que abordar siempre y como se enseñarán aquí en la escuela, en la facultad, perdón, estoy segura, para abordar cualquier problema hay que abordarlo con datos por una parte y con conceptos, por otra, no hay otra manera. Pero los datos son especialmente importantes, yo soy siempre muy partidaria de las cuestiones empíricas, de los datos, ¿por qué? Porque sin datos no hay visibilidad y sin visibilidad no hay prioridad. A las mujeres cuando vamos a defender un problema, una cuestión, es muy importante que llevemos datos, apoyando, en los hombres también, pero que es que las mujeres si no vamos acompañadas de un acervo de datos no nos hacen ni caso. Y cuando digo, si no hay visibilidad porque no hay datos, no hay prioridad y no entras en las agendas políticas, no entras en las agendas de las cuestiones que hay que resolver. Para eso, nosotros también utilizamos toda una serie de conceptos que es importante que por lo menos sepáis que existen, no hace falta que profundicéis en ellos, pero es importante que sepáis que existen. ¿Por qué? Porque se han ido haciendo interpretaciones de por qué hay menos mujeres en la ciencia, por qué hay tan pocas mujeres en la informática. Aquí afortunadamente veo muchas chicas, pero realmente las estadísticas nos dicen que hay en torno a un 15%. A mí, cuando he hecho estudios de caso, porque esta facultad yo la he estudiado hace años en un proyecto, me decían, pero ¿qué va? Si está lleno de mujeres. Y yo decía, ¿cómo que está lleno de mujeres? Si luego la matrícula y las estadísticas me están diciendo que hay un 16% y exactamente igual pasa en la de Barcelona y en todas las facultades de informática de España. Entonces, hay un primer concepto que se suele utilizar para explicar por qué hay pocas mujeres o por qué... Primero, que no nos gusta, ¿no? Y eso realmente no es cierto. Al final de mi presentación, por favor avisadme conforme me vaya pasando de tiempo para dejar tiempo para mi compañera. Siempre se dice, es que no les gusta. Cuando haya una masa crítica de mujeres, cuando haya una masa crítica de mujeres, influirán. Pero tampoco es cierto, porque en muchos ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en la carrera judicial, hoy día hay tantas mujeres como hombres, incluso más, y en cambio no llegan a las audiencias, no llegan al Tribunal Supremo. ¿Por qué no llegan? Pues porque hay una cosa que se le llama techo de cristal, que está ahí, un techo transparente, que todo el mundo dice, no sabemos lo que pasa, pero hay un techo por el que las mujeres no podemos pasar. Bueno, ¿qué es ese techo? Ese techo en realidad son los estereotipos. Entonces, los estereotipos de género y las barreras que ponen los hombres que tienen poder, no todos los hombres, para que las mujeres no pasemos. Bien, voy a referirme precisamente, bueno, esto nosotros lo hemos trabajado en distintos proyectos de investigación. Como me han dicho que esto forma parte de un curso y que incluso os harán algún ejercicio en clase, yo voy a mandar a vuestros profesores dos artículos muy chiquititos de prensa que os van a ayudar a entender algunas de estas cuestiones. Y luego, si a alguien le interesa más, en el año 2014 provocamos este libro, Género, Ciencia y Tecnología de la Información, en el que tratamos todas estas cuestiones. Que hemos trabajado en proyectos del plan estatal, del séptimo programa marco de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y tenemos un blog que se llama ¿Qué pasaría si Steve Jobs hubiera sido una mujer? O Steve Jobs podría haber sido una mujer, y es muy interesante. Hay una entrada cada mes o incluso cada algo más, pero os recomiendo que entréis a verlo. Bien, malas noticias, pocas mujeres, digamos que hay un problema de segregación horizontal, como veis ahí, no sé si se ve bien desde lejos, pero en el gráfico de la izquierda está el porcentaje que representan las mujeres graduadas por campos científicos, arriba es educación y formación, después salud, ciencias sociales, humanidades, tal, 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 hasta ciencias e ingeniería. Vemos que ahí, en conjunto de ingeniería, hay un 27 en España, perdón, un 26% en la Unión Europea, de 27 Estados miembros. Es decir, las mujeres vamos menos a la ingeniería. Hay que decir que los hombres tampoco van mucho, que del total, la mayor parte de los hombres se matriculan en ciencias sociales. Lo que pasa es que luego en ingeniería representan más del 70%, claro, pero la mayor parte de los hombres van a ciencias sociales. Después, la segregación vertical, que es lo que ocurre a lo largo de la carrera profesional. Fijaos, en todos los campos científicos, al principio de la carrera hay más mujeres graduadas en morado, y luego, en el momento en el que se llega ya a que se acaba la tesis, al revés, empieza a haber más hombres. Y cuando llegamos a catedrático, pues hay un 10% de mujeres y un 90% de hombres. El gráfico siguiente es un gráfico que refleja lo que ocurre en las ciencias, en las ingenierías. Y veis que ya desde el principio del proceso hay muy pocas mujeres. Entonces, sube un poquito en el doctorado y luego baja. Esto se conceptualiza con una idea que es la leaky pipeline, la tubería que gotea, que es muy intuitiva. En cada codo, como en las tuberías tienen codos, en cada codo de la carrera profesional hay un goteo de mujeres que se van yendo. En realidad, nosotros preferimos utilizar la idea de que a lo largo del curso de la vida, a lo largo del curso de la vida, ocurren esos abandonos. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen hijos tienen un 30% menos de posibilidades que los hombres de entrar en la carrera académica. Porque las que están casadas tienen un 20% menos que los hombres. Porque las mujeres ni casadas ni con hijos tienen un 23% menos de posibilidades de los hombres de llegar a profesor titular. Y porque las mujeres tenemos un 25% menos de probabilidades de llegar a catedrático. En un análisis que se hizo un año que vosotros sois muy jóvenes y en esa época no estabais ni pensando en esto, pero hubo una serie de años en los que el acceso a profesor se hacía en un tribunal por área. Os acordaréis algunos de vosotros de las habilitaciones. Se han hecho estudios de esas habilitaciones y lo que se comprobó era que una mujer tenía que tener dos... O sea, sus méritos tenían que ser 2,5 veces mayores que los 10 hombres para poder llegar a catedrático. Esto implica un problema de equidad porque significa que los mejores empleos son los empleos de ingeniería, de tecnología, de ciencias, porque son muy creativos y están mejor pagados. A pesar de la crisis, a pesar de la crisis de todos los problemas que hay. Pero también es un problema de eficiencia porque las empresas y las universidades se pierden, nos perdemos el talento y la creatividad femenino. Y además es un problema que no se da solo en España, sino que es importantísimo en todo el conjunto de la Unión Europea. En Estados Unidos hay muchos más programas que en España para abordarlo, de manera que lo podemos considerar como un rango estructural de la desigualdad de género. ¿Qué es lo que pasa? Volvamos al ingeniero del que os hablaba al principio. Obviamente, las mujeres y los hombres somos diferentes, pero digamos que hay diferencias naturales y hay diferencias construidas socialmente. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos, hasta la edad de 12, 15 años, las chicas y los chicos utilizan ordenadores, internet, etcétera, en proporciones similares. Incluso las estadísticas dicen que las chicas tienen más móviles que los chicos. ¿Por qué? Porque los padres se preocupan mucho de controlar a las chicas para que no les pase nada mental y entonces tienen más móviles. Y hasta los 12, 15 años tienen las mismas preferencias y las mismas capacidades en ciencia y tecnología. Sin embargo, a medida que progresan para convertirse en adultos, las mujeres van abandonando la ingeniería en favor de otras materias. Cuando llegan a la universidad, el número de mujeres en las ingenierías relacionadas con las tecnologías de la información es muy pequeño y eso se reproduce, obviamente, en la industria y en las profesiones. ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Sí. A ver. A ver, ¿esas diferencias son naturales o son construidas? Esas diferencias son realmente los estereotipos de género y las barreras culturales que se producen y se reproducen en las familias, en la escuela, en los medios de comunicación, por los cuales, y esto que os digo es resultado de entrevistas que nosotros hemos hecho con padres, con profesores, con grupos de estudiantes, también hicimos grupos con estudiantes de esta facultad, ¿no? Cuando un niño saca un 10 en matemáticas, cuando está empezando la ESO, o lo que es todavía la enseñanza obligatoria, se dice que es un campeón, que está predestinado a hacer algo grande. Y, en cambio, como nos decían los profesores, cuando una niña sacaba un 10, se decía es que es muy trabajadora. Hay una resistencia a reconocer el talento de las niñas. ¿Por qué? Pues porque se espera de ellas otras cosas. A los niños los educamos para descubrir, para conquistar el mundo. Rompen un juguete, lo destripan y, aunque sea carísimo, decimos este niño va a ser investigador porque quiere saber lo que hay dentro de las cosas. Y, en cambio, a las niñas las seguimos educando para cuidar de los demás. Es tremendo, pero el rosa, el otro día, que era el día de las niñas, y se tiñeron de rosa no sé cuántos edificios, bueno, podríamos haberlo puesto de otro color. Todo esto, luego, se refleja en que en el trabajo los puestos de responsabilidad van para los hombres y para las mujeres, como me decía el ingeniero encantador, pues los puestos rutinarios y subordinados. Y, lo importante, aquí he hecho yo algo mal, a ver si... Lo importante es que... Hay una foto que me apetecía mucho enseñarosla, pero bueno, si no está, os la cuento. En el año 2007 estuve el semestre de primavera, que es más bien invierno y primavera, estuve en la Universidad de Harvard. Y todos los días... Cinco minutos, ahora mismo termino. Y todos los días, cuando iba de mi casa a mi oficina, pasaba por delante de este edificio que era un centro de microbiología, un centro de investigación de microbiología. Como veis, tiene en la puerta un cartel que dice, por favor, no fumar desde este punto, que eran como 20 o 30 metros hasta la puerta del edificio. Por cierto, aquí en la facultad también lo he visto al llegar, que hay carteles de que no se fume en los alrededores. Y yo me acuerdo que, bueno, no sé si se respetará o no, pero bueno, yo me acuerdo que cuando pasaba por ahí, aquello me recordaba lo que ocurre en la carrera académica, en la carrera investigadora, en la carrera de ciencias, en las carreras de ingeniería, en los empleos de ingeniería, que tienes que dejar tu vida personal a 20 metros de la puerta del trabajo. Y esto es un problema muy importante. Y decía que ahí tenemos problemas de equidad y tenemos problemas de eficiencia. Y voy a acabar con esto ya y con el vídeo, aunque haya parte de la exposición que no la puedo contar. La participación de las mujeres es necesaria para hacer buena ciencia y para hacer innovación. Vosotros probablemente no estéis al tanto de ello porque no es vuestro campo y, digamos, ya bastante tenéis que estudiar con lo vuestro como para encima meteros en otros campos. Pero desde hace tiempo, desde hace por lo menos 10 años, incluso, sí, algo más de 10 años, se investiga, se está investigando mucho sobre, para tratar de demostrar si los equipos con diversidad de género, los equipos que tienen dentro mujeres, tienen mejores resultados que los equipos que son, digamos, homogéneos, en los que solamente hay hombres. Y, bueno, nosotros hicimos investigación con grupos TIC en la Universidad Española y encontramos que eran los equipos que tenían al menos tres mujeres o un 12%, eran equipos que tenían mejor, registraban más productos y salían más spin-off, también tenían más proyectos europeos, publicaban más en revistas internacionales y en revistas de alto impacto. y hay un artículo, cito este, entre muchísimos que hay, un artículo de Bia Arambuley que en el año 2010 hicieron, bueno, la investigación la hicieron en 2010, publicaron un artículo en 2010 en Science y después han publicado más artículos y lo que ellos aportan son psicólogos sociales, aportan evidencia científica de que los equipos con diversidad de género trabajan mejor y tienen más inteligencia creativa, favorecen más la capacidad innovadora. ¿Por qué? Porque la inteligencia colectiva de los equipos no depende de la suma de la inteligencia individual de sus miembros, sino que depende de la calidad de las interacciones dentro del grupo, de cómo se relacionan las personas dentro del grupo y eso está directamente relacionado con el porcentaje de mujeres en el grupo. Uno de mis investigadores y con esto ya me voy para atrás y termino, está haciendo una investigación con unos artefactos que se llaman Sociometric Budget, que es un aparatito, una especie de móvil que te lo colocas aquí y en las reuniones de equipo mide tus sensaciones, mide cómo te relacionas con los demás y tal, en una investigación en la que vamos a tratar de ver qué es lo que pasa en los equipos con diversidad de género. Bueno, esto es una técnica que se la vamos a comprar al MIT con un proyecto de investigación y bueno, esperamos mucho de ella, ya veremos, porque lo primero que tenemos que conseguir, aunque ya tenemos dos equipos españoles de informática, tengo que decirlo, que están dispuestos a pasar por la experiencia. Bueno, termino con una pregunta para que le deis vuelta a vosotros, ¿cómo nos imaginamos a las personas que se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la innovación? Nos los imaginamos como tradicionalmente, como personas muy competitivas, muy asertivas, que tratan de imponer su opinión a los demás y que cuando yo era niña, vosotros, a lo mejor lo habéis visto en alguna parte, pero eran los inventos del TVO, que era un señor que estaba trabajando solo y de repente se le encendía una bombilla en el cerebro y se inventaba un artefacto que era una locura para resolver un proceso muy sencillo. O sea, el científico autónomo aislado en los límites de su disciplina al que se le enciende la bombilla. O, por el contrario, lo que parece hoy mucho más importante, que los buenos científicos, los que consiguen mejores resultados, se caracterizan por la curiosidad, por la persistencia, por la humildad, en lugar de intentar imponer tu opinión a los demás, intentar que los demás saquen lo mejor de sí mismos, cooperación e interdisciplinaridad. Bueno, esta pregunta os la dejo, a mí me la sugirió una profesora del MIT que se dedica a trabajar sobre estas cuestiones, Lod Bailín, y si a alguien le interesa os puedo pasar artículos de ella y termino, a ver si funciona esto, con este vídeo que quería poneros, vamos a ver, ¿dónde lo tenemos? ¿qué me dijiste? Este es un vídeo, esto es que os puede resultar muy interesante, hay una mujer de Stanford muy joven que hizo la carrera de ingeniería industrial y después de trabajar en algunas empresas consultoras y tal, se aburrió completamente y como ella era muy consciente del problema de que las chicas juguetes para futuras en general, a ver qué os parece. no se ve bien, no se ve bien, la paramos parando porque no se ve bien. ¡Gracias! 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 Bueno, siento que no se vea bien, pero es niñas que le están vendiendo lo de las princesas y que lo que hacen es, con todos los objetos de la casa, montar una cadena continua de juguetes que uno le da a otro, se cae y eso le da a otra cosa. Lo siento porque no pensaba que no se iba a ver, pero bueno, muchas gracias por vuestra atención y encantada de haber estado aquí. ¡Gracias! 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 Ahí mejor, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Eso, eso, venga, un poco de energía, que todavía nos queda un poquito para ir a comer. Bueno, lo primero, mi nombre es Elisa Martín, soy Senior IT Architect, no sé si esto os dice algo, pero os iré contando un poquito, me he puesto aquí la chuleta de lo que os tengo que contar. Me han dicho que comparta con vosotros mi experiencia, ¿vale? Y eso es lo que voy a intentar y evidentemente luego podéis hacer todas las preguntas que queráis y alrededor. Yo le quiero agradecer a Cecilia el haber empezado con, un poco poniendo una realidad, ¿vale? La realidad donde nos encontramos. Y quiero empezar con una buena noticia. La buena noticia es que estamos en una industria donde lo que es relevante es el talento. Es decir, la realidad es que cuando uno va a trabajar, lo que realmente le miden a uno es por los resultados que es capaz de dar. Y en esta industria esto es mucho más significativo que en cualquier otra industria. Y esto es importante para nosotros, para todos y es importante para nosotras. Porque evidentemente, como bien ha dicho Cecilia, ¿vale? Esto no es un problema de talento. Que el talento, repartido de unas maneras o de otras, todos tenemos grandes capacidades. Pero resulta, y esta es la mala noticia, en que estamos en una industria donde los perfiles mayoritarios del número, y por eso las estadísticas son tan importantes, los perfiles mayoritarios del número de personas que están dentro de nuestra industria, no son los perfiles en que las chicas nos sentimos más cómodas. Y por lo tanto, hace un año o año y pico, estuve en una charla en la cual estuve hablando de computación cognitiva. Y me preguntó una chica que acababa de acabar la carrera, ¿vale? Que era ingeniera industrial, que se había dedicado a temas de tecnologías de información, y me preguntaba que si en mi experiencia ella creía que merecía la pena tener ambición en una industria como la nuestra. Y mi contestación fue exactamente esto que os estoy diciendo. Fundamentalmente el problema no es la industria. El mayor problema es la mimetización de nuestras características dentro de nuestra industria. ¿Vale? Y bueno, me voy a presentar oficialmente, como os decía, soy Elisa Martín, soy directora de tecnología e innovación en IBM España, Grecia, Portugal e Israel. Tengo un equipo de liderazgo de más de 1.500 personas y directamente dirijo el trabajo de unas 40. ¿Vale? Me dedico a sacar proyectos de innovación, trabajo con empresas para crear proyectos de innovación. ¿En qué áreas? Pues ahora en computación cognitiva, anteriormente en Smart Cities, anteriormente soy especialista de supercomputación y me he dedicado toda mi vida a hacer algo por primera vez. Desde que empecé en IBM, que fue hace ya más de 31 años, soy licenciada en matemáticas, hice la especialización de computación, en aquel momento no había facultad de informática dentro de la Complutense, y desde que terminé, me he dedicado a hacer cosas por primera vez. Y ese ha sido básicamente el grado de curiosidad al cual te llevan el querer intentar cosas diferentes como estas niñas que hemos visto aquí. Durante toda mi carrera profesional, que como os digo ha sido más de 31 años, he pasado por diferentes experiencias, he sido desde ingeniero de sistemas y ahora mismo, pues, directora de innovación. Pero he pasado por las áreas de desarrollo, he pasado por las áreas de gestión, he pasado por las áreas de gestión de sistemas, he pasado por áreas de gestión de proyectos en sí mismo, yo creo que he pasado por todo lo que uno puede pasar en la experiencia profesional dentro de lo que es nuestra industria. Y esto es importante, para que luego, os estoy contando esto, porque luego os voy a poner una serie de puntos. Dentro de mi vida como persona, tengo una familia, estoy casada, tengo tres hijos, actualmente los tres están en la universidad, la mayor se dedica a temas de la comunicación, se dedica a temas de derecho y relaciones internacionales, el segundo hace matemáticas e informática, este ha salido a madre, ha salido a madre, y la tercera hace temas de comunicación digital. Durante toda mi vida, ha sido muy curioso, porque yo cada vez que he tenido un hijo, me han ascendido. Claro, tuve que parar en algún momento, pero la realidad es que yo he pensado siempre que eso era, porque como me pasaba cuatro meses fuera de la oficina, alguien debía decir, ahí está, mejor la cuidamos bien, porque si no, se nos va a ir. ¿Vale? Esto también os quiero decir que esto también, bueno, pues también es importante. ¿Vale? Desde el punto de vista profesional, os he dicho que soy arquitecto senior de sistemas de información, estoy certificada como tal, y reconocida por el Open Group. ¿Vale? También esto es importante, porque uno tiene que saber lo que es dentro de su profesión, y a veces nos descuidamos mucho, de lo que son las validaciones ajenas, o las validaciones exteriores de lo que son los conocimientos de las personas, porque os he dicho una cosa que es muy importante, estamos en una industria donde lo que es importante es el talento, y hay que tener una validación objetiva del talento que tiene una persona, ¿vale? Y hay que tenerla, porque es esa validación objetiva la que te permitirá luego poder apostar en las oportunidades, que van a ir saliendo dentro de tu carrera profesional. Como también como persona, yo tengo mis hobbies, ¿no? Supongo que lo imaginaréis, ¿vale? Y básicamente mi hobby es hacer ganchillo. Es un hobby muy femenino, ¿no? No sé por qué, porque relaja que te pasas. ¿De acuerdo? Pero bueno, si me veis en alguna esquina haciendo ganchillo, no os extrañe, porque es mi hobby, suelo hacer mantas, que es lo que da menos trabajo, ¿vale? Pero es la manera que tengo de volcar la mente y dejar que las manos trabajen mientras la mente lleva otro ritmo, ¿vale? Soy activa en Twitter, me podéis seguir. No sabía trabajar en Twitter y poco a poco he ido aprendiendo. Durante la vida profesional es un continuo, la vida profesional no es empezar, vais a terminar la facultad y os creéis que ya habéis terminado de estudiar. Yo cada vez que hago esto me da mucha, me da la risa. Porque es que no sabéis la que os espera por delante. Y no sabéis la que os espera por delante empezando, porque es que estamos en una industria que es de... talento, ¿vale? y en donde valéis lo que valga vuestra materia gris y valéis lo que valga la capacidad que tenéis de evolución. y esto es absoluta... en una industria donde nos renovamos en cada tres meses tienes algo diferente en que ocupar tu pensamiento, ¿vale? pues es muy relevante. Fijaros, compañeras nuestras en la empresa donde yo trabajo, en IBM, compañeras nuestras de Alemania, durante el tiempo de la maternidad tienen como tres años, pueden pedir tres años en donde el Estado les paga el tiempo que están cuidando de los hijos. Desde el punto de vista, a ver, pensar, levantar la mano a los que penséis que esto es una buena medida para las mujeres. Solo deciros que si yo me hubiese retrasado dos meses más en mi incorporación del nacimiento de mi última hija hubiese perdido la ola de Internet. Dentro de nuestra industria el estar tres años desconectado de la industria donde te encuentras es absolutamente... es simplemente empezar desde cero profesionalmente. Luego, desde el punto de vista social se ve como una buena medida pero desde el punto de vista profesional es una medida que radicalmente del goteo que nos ha dicho Cecilia, ¿vale? Es una medida que hace que se pierda más del 50% de las mujeres que están trabajando en tecnología. Otra de mis responsabilidades dentro de la empresa es que llevo el grupo de Women in Technology. Nos cuidamos dentro de este grupo fundamentalmente lo que hacemos es cuidar de poner foco en aquellas cosas que al talento femenino de la compañía les interesa. Y es cierta una cosa nos interesan los demás. Y utilizamos proyectos tecnológicos que tienen que ver con la sociedad para ir creciendo en nuestro conocimiento tecnológico. Y gracias a este grupo lo que ejecutamos son lo que nosotros llamamos role models. De tal manera que a través de la mimetización de las personas dentro del entorno reforzamos los mensajes de igualdad de oportunidades. Yo os he contado un poquito de todo lo que es la parte de mi experiencia. Desde el punto de vista de secretos ¿cuál es el secreto en la industria? En esta industria uno de ellos ya lo he contado así de pasada y tiene que ver con la profesionalidad. Y esto da igual que seamos hombres o mujeres chicos, chicas da igual. Tenéis que buscar un camino en donde seáis capaces de ir demostrando de ir consiguiendo objetivos que estén marcados por la industria y que demuestren de forma totalmente objetiva cuál es el valor de tu talento. Y esto es como la recomendación número uno. Porque terminaréis de la universidad y diréis que tenéis el grado de y eso no os va a significar nada más allá de conseguir dar el primer paso. Pero a partir del primer paso vais a tener que dar muchos pasos más. Porque otra de las cosas importantes es no perder una oportunidad. Y aquí quiero hacer un mensaje especialmente dedicado a las chicas. En esta industria que va a una velocidad impresionante que como os digo que como pierdas tres meses de trabajo te has encontrado que estás fuera de la base del conocimiento de evolución el perder una oportunidad significa exactamente lo mismo. Las oportunidades en esta industria no vuelven. Hay que pensarse mucho perder una oportunidad. Y nosotras especialmente no lo tenemos muy fácil sobre todo cuando tenemos familia. Porque tienes el tiempo tan sumamente agarrotado abarrotado y agarrotado que eres incapaz de ver lo que va a significar tu toma de decisión o tu toma de no decisión que suele ser lo que solemos hacer. Perdemos las oportunidades no porque digamos no sino porque simplemente las dejamos pasar. Y esto es muy y de nuevo os digo remarco que esto es muy relevante. Luego alrededor de las oportunidades una de las primeras preguntas es curioso os he dicho que yo llevo muchos grupos y de hecho tengo un grupo de 40 personas pero aparte de tener un grupo directo de 40 personas llevo un liderazgo de sobre 1500 personas. En este liderazgo sobre 1500 personas llevo diferentes grupos de trabajo y fijaros que es curioso porque en estos grupos de trabajo que lo que hacemos es cuidar de los profesionales y de buscar la calidad de los profesionales y de ayudarles a crecer como profesionales la mayoría de las personas que trabajan conmigo en este proyecto son chicas y en cambio cuando tengo proyectos que lo que estamos haciendo es ir a un proyecto de computación cognitiva en el área de la oncología y tal los grupos de trabajo son mayoritariamente chicos y yo soy la misma lidero un grupo y lidero otro grupo las personas hacemos la selección y las personas somos las que seleccionamos las oportunidades y es muy curioso que en muchos casos cuando tú vas a dar un mayor responsabilidad a una chica ¿cuál es la primera pregunta que hace la chica? yo no sé si voy a ser capaz ¿tú crees que yo soy capaz? ¿y cuál es la pregunta la primera pregunta que hace un chico? ¿cuál es mi siguiente paso profesional? esto es pura experiencia ¿vale? y ninguno de los dos y no es la pregunta cuando a ti te acaban de dar una responsabilidad ninguna de las dos es la pregunta la primera porque si te la han dado ¿por qué es? porque creen que eres capaz si no ¿cómo te están dando la oportunidad? ni que los directores y los líderes fuésemos todos ¿vale? y la segunda pero si acabas de empezar hombre de Dios cuando me demuestres lo que vales veremos ¿cuál es el siguiente paso? pero las chicas solemos tender a perder más las oportunidades es muy importante también os he comentado la medición de resultados el estar en una empresa que te mide por resultados es absolutamente es uno de las grandes palancas para conseguir tener la igualdad de oportunidades porque al final es donde los resultados no dependen de los comportamientos los resultados dependen de la eficiencia de cada una de las personas y es gracias a ello en lo cual en una empresa como IBM somos capaces de tener un treinta y tantos por ciento ahora mismo ya no me sé las estadísticas de mujeres dentro de dentro de la compañía a mí me pasa yo me siento a reuniones internas y normalmente a mi alrededor me siento absolutamente cómoda porque a mi alrededor tengo tantas o sea básicamente es una representación de la sociedad con lo cual uno se encuentra cómodo en cambio cuando voy a clientes o cuando voy a otros entornos me siento incómoda porque llego a un sitio donde no está representado fijaros yo me acuerdo evidentemente yo estuve sentada en una sala como esta en algún momento de mi vida lo cual cada vez recuerdo menos pero yo salí de la universidad con algo que os estaréis preguntando vosotros también porque no había distinción entre los compañeros yo hacía matemáticas y éramos iguales copiábamos lo mismo despoticábamos contra los profesores de la misma manera ¿vale? no sé si echábamos más o menos horas no tengo ni idea de esto pero lo que sí es cierto es que yo salí de la universidad que a mí me preguntaba alguien que cuántos compañeros o cuántas compañeras tenía y decía pero hoy esta pregunta que viene la realidad es que yo según salí de la universidad entré en IBM y me sentaron en una mesa que estaba justo delante de despachos de dos directores y nos sentaron a un becario y a la becaria que era yo ¿vale? fijaros que curioso que a la única que le preguntaban cosas era a mí el becario que iba con vestido de corbata ¿os lo imagináis? vestido de traje o corbata y tal se llamaba David me acordaré toda la vida le tenía sentado aquí estábamos los dos o sea imagina una mesa otra mesa los dos sentados y resulta que los despachos enfrente y a mí me preguntaban siempre ¿qué me preguntaban? oye el director no sé qué ¿qué es lo que está haciendo? pues yo yo qué sé lo que hace el director no sé qué oye me vas a pasar tienes que pasar a la firma este papel hasta que ya el tercero que vino digo es que me tenéis que perdonar pero es que yo no soy la secretaria de este señor nadie lo preguntó todo el mundo asumió que mi papel en aquella mesa delante de los despachos pero fijaros que yo estaba sentada al lado de un chico nadie asumió no que él le podía pasar un papel a la firma y esto es importante ¿por qué os digo esto? porque al final la realidad donde uno se mueve está modelada no sólo por nosotros por nosotras sino está modelada por todos y cuando en mi empresa tenemos un programa de igualdad de oportunidades no solamente se les pide responsabilidades a las mujeres sino que se les pide responsabilidades a los hombres en ese programa ¿y por qué se les pide esa responsabilidad? por lo que ha dicho Cecilia nosotros sabemos tenemos números tenemos números de negocio que demuestran que para tener un equipo de alto rendimiento tienes que tener diversidad y si no tu equipo tendrá problemas y esto está demostrado en números de negocio y esa responsabilidad de conseguir tener un equipo de diversidad es una responsabilidad de un director es la responsabilidad de un director de equipo es la responsabilidad de las directoras de gestión de un proyecto es la responsabilidad de la que ha creado la idea sobre la cual se va a crear un proyecto y si nosotros no trabajamos todos los días en conseguir que esos equipos tengan diversidad no pasará porque es un trabajo nuestro en este programa de igualdad de oportunidades a mí los compañeros míos cuando dicen bueno pues ya soy muchas chicas dices ya sí pero no somos el 50% pero el problema no es ese porque el problema no es si voy a ser el 30 el 50 el 80 es que no puedo bajar el problema es que no podemos dejar a nuestras generaciones que nos vienen por detrás una empresa una industria y una sociedad donde el número de chicas que aportan su talento a la construcción de lo que nos viene en el futuro no están igual de representada y esa es la responsabilidad nuestra de todos los días y por eso yo creo que esta charla es muy importante porque estáis aquí chicos y chicas y cuando salgáis aquí de la carrera todos vosotros no os parecerá mentira pero pensar en las palabras que os voy a decir porque dentro de 20 años vosotros seréis líderes de una empresa seréis responsables de departamentos de una empresa y tendréis esta responsabilidad en vuestras manos y es importante seleccionar empresas donde esta filosofía esté marcada hay elementos en las empresas que son muy importantes que dan una indicación y por cierto estáis en un momento en donde muchos de vosotros vais a elegir en qué empresa vais a trabajar y uno de los criterios que podéis poner en vuestra balanza es justamente este para que exista una igualdad de oportunidades para las chicas es muy importante y esto es una reflexión interna también la, os he dicho la medición por resultados tener y trabajar en una empresa con medición por resultados que te proporcionen flexibilidad porque cuando uno tiene familia y por cierto los chicos también tenéis familia ¿vale? y vais a tener hijos todos espero o muchos ¿vale? también os encontraréis con este problema yo ahora mismo dentro de mi equipo tengo como cinco personas cinco chicos que tienen niños pequeños y muchas veces me llaman y me dicen Elisa me he quedado en casa porque el niño tiene fiebre y tal no sé qué me quedo en casa fenomenal estoy encantada porque la flexibilidad en el trabajo es muy relevante la flexibilidad entendida desde el punto de tu compromiso de poder integrar los tiempos según tú necesites consiguiendo los resultados yo me acuerdo que fue una de las primeras personas a las que pusieron los portátiles ahora todos tenemos portátiles y pads etc ¿vale? yo en el año 91 en 1991 entre mi primero y segundo hijo me dieron un portátil y aquello cambió mi vida porque a partir de aquel momento yo era capaz de tomar las decisiones de cómo tenía que balancear la integración entre las necesidades que tenía en mi familia con las necesidades que tenía en el trabajo podía quedarme en casa hacer el trabajo desde casa y por cierto nuestra industria facilita mucho esto cosa que hay otras industrias que no ¿vale? por eso no entiendo como no tenemos más chicas puesto que esto facilita ¿vale? y y a partir de entonces yo hacía uso de esta flexibilidad de horarios que me permitía ¿vale? pues tener estar en unos momentos más determinados con mis hijos que en otros momentos luego es importante la medición por resultados es importante la flexibilidad en el trabajo es importante las medidas es importante que la empresa tenga un programa de igualdad de oportunidades y que mida los resultados y la evolución de lo que está pasando porque al final de nuevo esto no es un problema de ser wise con la sociedad esto es un problema de talento mi responsabilidad en mi empresa es asegurarme el talento técnico por eso soy directora de tecnología y por lo tanto tengo que asegurarme que tengo todo el talento posible para dar los mejores resultados posible y atender con calidad a mis clientes y esto significa que tengo que tener un equipo diverso y por último es importante dentro de dentro de las os he mencionado yo creo que tengo ah y es muy importante los compañeros no lo ha dicho Cecilia y es absolutamente cierto que al final de nuevo estamos en una industria donde las cosas no pasan porque alguien sea brillante ¿cuántos de vosotros habéis asistido a un hackathon? ¿solo uno? no me lo puedo creer dos tres ala ala esto hay que motivar más este tema bueno pues es que es obvio los hackathons ¿vale? es obvio como como llegas ¿vale? llega la gente y se forman equipos de gente que no se conoce ¿vale? y de repente uno tiene una idea y en 48 horas ponen a funcionar un prototipo ¿vale? un prototipo en tecnología de información un prototipo ¿vale? el último que yo estuve estuvieron unos daneses que pusieron que hicieron una almohada inteligente ¿vale? y un equipo de la de no, no era un equipo de la universidad a distancia de la sí hicieron un un prototipo para viendo conectando sensores ¿vale? a una persona pues ver cuál era la posición que tenía para saber si se había caído no se había caído no sé qué pero fijaros tú te pones y es el equipo ahí no vale una persona son cuatro y cinco personas las que unen su conocimiento para crear algo y en tecnologías de la información esto es lo que pasa en el día a día no eres no tienes la suma de cada uno sino que eres más que la suma de todos juntos y esto es y esto lo que significa es vuelvo al punto por eso necesito diversidad porque necesito el mejor de los talentos en el mejor de los momentos y esto puede estar en cualquiera de vosotros y esto puede ser unos días es uno de tus miembros del equipo el otro día es otro el otro día es otro todos juntos y así es como se termina construyendo ¿vale? pues ya está yo ya creo que nos quedamos a las preguntas Cecilia cuando las cosas tienen sentido común esto hay que quitarse los dos no hablad por eso no por eso yo tomo notas ¿por qué no? a lo mejor haces tu pregunta es que yo creo que mejor le damos la palabra a ellos mejor le damos la palabra a ellos se abre ahora un periodo de preguntas vuestras a Cecilia y yo una pregunta para has hablado de los equipos la diversidad influye pero yo había entendido o al menos en lo que hemos estudiado en la carrera que lo que había que buscar era lo que influía eran los perfiles de personalidad o al menos eso es lo que estudiamos yo lo di el año pasado es verdad que sí que suelen estar relacionados con géneros en cierto modo pero yo tenía entendido que no es decir es cierto que por ejemplo como dijo ya antes una mujer puede intentar buscar más el cuidar a los demás pero ese perfil de personalidad lo puede tener un hombre o no sé yo creo que a lo mejor más que buscar el tú eres o no serías buscando por perfil de personalidad de la gente al final tú cuando tienes el equipo vale lo que o cuando estás buscando gente para tu equipo lo que estás haciendo es buscar perfiles de personalidad vale pero justamente por eso terminas teniendo diversidad ¿por qué? pues porque hay cosas que estás buscando por ejemplo la forma de establecer la comunicación la capacidad de tener de ir manejando diferentes tipos de gestión al mismo tiempo normalmente eso lo hace el perfil de las chicas lo hace mejor el perfil de los chicos vale aunque estoy totalmente de acuerdo contigo hay elementos de como yo digo partes que las mujeres tienen hay chicas que tienen perfiles más masculinos y hay chicos que tienen perfiles más femeninos vale y es cierto y lo que tú buscas es eso pero es que la consecuencia si tú realmente buscas vale una riqueza en los perfiles de personalidad lo que te vas a encontrar es un equipo diverso y dentro de esta diversidad hay otro elemento que aquí no tratamos tan 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 de forma tan como os diría yo tan esencial pero ¿por qué? pues porque tenemos también una sociedad o hasta ahora hemos tenido una sociedad muy homogénea ¿vale? pero en otros países donde tienen diferentes tipos de cultura una de las cosas cuando buscas perfiles complementarios lo que te das cuenta es que al final terminas teniendo gente de diferentes tipos de cultura dentro del mismo equipo yo quería a mí ayer que no se trata vamos a ver a veces parece que cuando hablamos de diversidad estamos rechazando a la persona y no estamos al revés estamos reconociendo que las personas somos diversas somos diferentes y que necesitamos esas diferentes aportaciones porque cuando estamos diseñando algo cuando estamos enfrentándonos a un problema no basta con la visión de alguien que dice yo esto lo tengo completamente terminado hace falta alguien que le dé la réplica hace falta alguien que lo vea desde una perspectiva completamente diferente y una de las diversidades más importantes no es la única pero una de las diversidades más importantes es la de género porque eso es 50% de la población esto se ve confirmado en estadísticas de muchos tipos desde financieras los coeficientes de rendimiento y tal mejoran con la diversidad de género pero incluso en lo que os decía en experimentos y en equipos de psicología social las interacciones son mejores se facilitan con la con la participación de mujeres pero lo importante el mensaje es no es que estemos minusvalorando a las personas pero es que las personas somos diversas y tenemos pasos distintos y edades diferentes y formaciones diferentes no hemos hablado de eso pero los equipos tienen que ser también pluridisciplinarios porque hoy día hay muy pocos problemas que se puedan abordar desde la perspectiva de una exclusiva disciplina es más complejo muchas gracias antes habéis puesto un gráfico en la economía que había un porcentaje basado en informática pero en sectores como educación pasábamos para el contrario yo quería saber si se realizan charlas como esta en sectores como ese para ambos y si no se hace por qué se hace solo en el sector de la informática bueno no se hace solo en el sector de la informática hay muchos tal vez en España se hace menos pero en el conjunto de la Unión Europea en la mayor parte de los países hay muchos programas que van orientados a la educación secundaria entonces hay en las escuelas de ingeniería españolas la mayor parte tienen lo que se llama Girls Day o otro tipo de actividades en las que van a los institutos y vienen las chicas y los chicos no solamente se busca traer chicas se busca también traer chicos pero es que una de las grandes digamos ejércitos de reserva para traer a la ingeniería son mujeres lo que pasa es que la investigación y nosotros hemos trabajado bastante sobre eso lo que nos dice es que no basta con hacerlo en la educación secundaria sino que hay que hacer más cosas no basta con traer a las chicas a las escuelas y con que estudiantes de las escuelas técnicas vayan a los colegios hay que hacer más cosas hay que trabajar con los padres hay que trabajar con los padres en el colegio para cuando una chica dice quiero hacer ingeniería no le digan sobre todo con las madres no le digan ¿para qué te vas a complicar? hay que trabajar lo mismo que hay que cuando un chico quiere hacer danza hay películas muy famosas que había estereotipo de cómo iba a hacer danza un chico de Manchester y luego también hay que trabajar incluso de la escuela primaria en ese sentido cada vez hay más experimentos lo que pasa es que son claro al final llenamos la escuela primaria de demasiadas cosas pero cada vez hay más actividades en las que por ejemplo en colegios de primaria se llevan se hacen experiencias para que los niños y las niñas fabriquen robots y es muy interesante pero hay que trabajar no solamente con los niños hay que trabajar con los padres con las profesoras y con las profesoras porque al final el problema es que se transmite ahí hay un problema que es lo que nos pasa a las personas cuando tenemos cuando tienes 12 13 15 años cuando ya se desarrolla la personalidad con 17 con 18 con 19 tú quieres que tu entorno te aprecie y entonces tu entorno está esperando determinadas cosas de ti y tú tiendes a darle al entorno lo que te pide mi hermano mi padre era ingeniero a mi hermano se esperaba de él que fuera ingeniero mi hermano empezó a hacer ingeniería y después de determinados segundos dijo no puedo más y se dedicó a la música y a la fotografía y bueno menos mal que tomó esa decisión pero es que desde pequeñito se esperaba que fuera ingeniero de las niñas pues mi padre de mí esperaba que yo fuera notaria menos mal que bueno a lo mejor debía haberle hecho caso pero bueno que es lo que pasa que están esperando de nosotros y eso está estudiado nosotros queremos que nuestro entorno nos quiera y tendemos a responder a lo que esperan de nosotros por eso es tan importante trabajar con los padres con los profesores con los medios de comunicación para que para que nos liberemos un poco de estos estereotipos de que mi hijo tiene que hacer esto mi hija si yo hago el grima mi hijo tiene que hacer el grima con todas estas cosas ¿más preguntas? esta es una pregunta para Cecilia porque has dicho que eran importantes las validaciones externas para que objetivamente se sepa un perdón para la lisa perdón que eran importantes que eran importantes en la vida y te quería preguntar ¿cuáles son los títulos que más de conocimiento tienen ahora? porque estamos en cuarto muchos nos estamos planteando si el año que viene empezaron un máster o a lo mejor hay algún curso o alguna titulación propia que ahora sea más valorada ¿qué es lo que nos recomendarías? la pregunta del millón la pregunta del millón aquí sí a ver yo fijaros yo no recomendaría nada en particular no no o sea uno tiene yo lo que recomendaría es que toméis una decisión consciente porque lo que vosotros hagáis y lo que vayáis haciendo ahora ¿vale? es lo que va a marcar de nuevo la base de vuestra competitividad en el mercado laboral y esto tenéis que ser muy consciente entonces hay algunos de vosotros que decidiréis parar aquí en el grado no pasa nada ser conscientes de la decisión que estáis tomando ¿vale? los que queráis ir al máster de nuevo eso supone que retrasáis parte de vuestra incorporación al mercado laboral uno o dos años dependiendo del máster pero esto es una decisión que hay que tomar conscientemente porque si uno retrasa se oye oportunidades actualmente frente a los que estáis ahora decidiendo que vais a salir del grado y os vais a poner a trabajar pero todas estas cosas tenéis que ser conscientes desde el punto de vista ahora mismo estamos en un momento que os lo he dicho antes pero casi todos vosotros el sector donde más crece el empleo es el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones es donde vais a estar de una manera o de otra ¿vale? por lo tanto tenéis que preocuparos de estar bien formados y una vez que ya estáis ahí y es en donde yo os digo es igual ¿sabes? si esto lo hablamos de medicina seguro que no os llama la atención los médicos salen y son médicos ¿sí? pero luego tienen que hacer un MIR ¿de acuerdo? ¿por qué? porque se hacen especialistas de algo ¿vale? pues yo soy arquitecto senior de tecnologías de la información porque decidí en algún momento hacerme cirujano de tecnologías de la información y ese es el tipo ¿y por qué uno es cirujano y otro no? porque aprendes una serie de prácticas profesionales que otras personas no tienen en base al mismo conocimiento aprendes prácticas profesionales ¿vale? luego os vais vais a crecer como una T ¿vale? vais a crecer donde una T donde la parte vertical va a significar lo que son vuestros conocimientos básicos el por qué se os conoce ¿vale? y esta parte de la T va a tener vuestra especialización y luego le vais a poner la parte de arriba de la T que es vuestro conocimiento generalista vuestras capacidades de vuestras capabilities que se dice en inglés ¿vale? vuestro liderazgo vuestra forma de trabajar en equipo vuestra forma de conseguir objetivos etcétera ¿vale? pero además vuestro conocimiento industrial vuestro conocimiento de otras disciplinas alrededor de vosotros y cuando os digo que tenéis que tomar una decisión consciente es que tenéis que entender a partir de ahora y sé que muchos de vosotros os está sonando esto me decís madre mía esta chica que me cuida a una que todavía me queda el cuarto por terminar ¿vale? pues es que es ahora donde tenéis que empezar a pensar ¿vale? cuál es la dimensión de la T que queréis los que terminéis ahora y vayáis puede que lo que hagáis los que terminéis el grado puede que lo que hagáis es tener menos especialización y más generalización y habrá unos puestos de trabajo para vosotros los que terminéis el máster lo que estáis haciendo es crecer de altura a la T en vuestra especialización ¿vale? y lo que haréis es tener una parte horizontal más pequeña por eso os digo que tenéis que hacer una decisión consciente y eso es lo que tenéis que buscar ¿vale? ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿no? no porque vengan chicos aprovechad la ocasión eran básicamente dos preguntas la primera era bueno me gustaría saber si en España existe tanta desigualdad como en otros países y si 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 en estos países que no existe tanta desigualdad va mucho mejor que en otros que no la hay y y otra cosa que me o sea que me causó curiosidad es que ya he dicho que el problema de desigualdad era desde o sea el problema de los padres ¿no? básicamente pero no o sea no sé si es tanto de los padres o también de los profesores que no se comenta mucho la mezcla de chicos con chicas o o no sé si es problema del sistema educativo o de 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 con respecto a la a la desigualdad España es un país que tiene más desigualdad que otros y que además ha retrocedido en en igualdad de género hay un ranking internacional que elabora el foro de tapos en el que entre 2011 y 2014 hemos bajado del puesto de parte que estábamos en el 11 y nos hemos ido al 29 ¿no? bueno ¿por qué? pues porque tenemos muy buenos indicadores en salud y en educación y en cambio tenemos peores indicadores en empleo el problema fundamental de la desigualdad en España la desigualdad de género es que las mujeres tenemos menos empleo y empleos de peor calidad empleos de menor nivel a pesar de que tengamos más nivel educativo y empleos más empleos temporales más empleos a tiempo parcial sobre todo esto vamos a ver no es que sea culpa de los padres ni de los profesores esto es algo que llevamos estos son los estereotipos de género por los cuales se asume que una mujer es la que tiene que asumir tiene que hacerse cargo del cuidado de los niños de los mayores etcétera por ejemplo en el ejemplo que ponía antes ella sobre las sobre si una mujer deja la empresa tres años pues por supuesto que una mujer un hombre quien sea pero vamos en informática en medicina en economía no tanto porque por desgracia no salen teorías tan buenas cada poco tiempo pero ahí que es lo importante pues compartir más lo importante y lo importante es que los hombres también compartan el cuidado ella decía por ejemplo que en la empresa tenía que haber flexibilidad también para los hombres porque los hombres también son padres a mí en una conferencia me dijo un señor estaba explicando pero es que las mujeres tienen hijos y yo le dije oiga y los hombres ¿no? ¿de dónde vienen los hijos de las mujeres? entonces el problema vamos a ver el problema no es que sean los padres aquí no se trata de culpabilizar a nadie pero sí que hay sociedades que están organizadas mejor en ese aspecto en las que hay más servicios que permiten que las mujeres y los hombres puedan tener hijos y vivir algo más de la vida compartir algo más de la vida con sus hijos obviamente no se trata de dejar el trabajo tres años que esto descapitaliza a cualquiera pero entonces lo que tiene que ser no es que una mujer deje el trabajo tres años sino que se comparta y haya más flexibilidad ¿qué países son los que funcionan mejor? Suecia Noruega Finlandia hay distintos modelos no me quiero extender ahora sobre eso pero son países que son muy igualitarios y además son muy competitivos económicamente es decir que no hay no porque sean igualitarios son menos competitivos porque al revés se están utilizando el talento de toda la población y de hecho en Suecia que fue el país líder en este momento en Suecia en los años 60 se dieron cuenta de que las mujeres no tenían hijos y que la pirámide de población se estaba yendo estaba bajando muchísimo y entonces se plantearon precisamente políticas de apoyar a las madres y a los padres y sobre todo apoyar a los niños cuando un niño nace tiene derecho a una serie de servicios y eso permite que los padres puedan compaginar tanto la madre como el padre que a los hombres también le gusta disfruta mucho no se quieren perder la vida de sus hijos y esto no ha hecho que Suecia sea menos competitiva al revés ahora mismo es una de las economías más innovadoras de Europa y del mundo a ver vamos a hacer un cuadro vale y me vais a dibujar vais a dibujar en vuestra mente y uno me lo va a contar cómo veis a un consultor cómo veis a un consultor de IBM vestido cómo va vestido un consultor de IBM estamos hablando de un rol y es consultor de IBM os llamo para ser consultor de IBM cómo va a ir vestido un consultor de IBM venga dibujarlo y es el rey de hacerme el dibujo que tiene en la cabeza pero aquí con sinceridad traje de chaquetas corbata y un maletín una vez más moderno un maletín llevaría un portapi exacto traje de chaquetas corbata con un maletín esto es un estereotipo la mayoría de las consultoras se lleven en su chica luego no llevan ni traje de chaquetas ni corbata puede que lleven traje de chaquetas pero a lo mejor no es color azul ni negro si no llevan otro traje de chaquetas llevan tacones llevan un bolso donde llevan el paletín donde llevan el ordenador ¿de acuerdo? venga vamos a hacer otro juego que es un friki no veo mucho por aquí ¿cuántos de vosotros alguien os ha llamado que sois unos frikis? pero adelante no ha habido ninguna niña se ha levantado a la voz estos son los estereotipos ¿vale? y los estereotipos son los que llaman a las personas en mi empresa la director la presidenta es una mujer actualmente en los últimos 15 años hemos tenido dos mujeres y un hombre marca martínez es matemática también ¿vale? en el equipo de dirección de mi empresa somos 15 personas somos 7 mujeres y 8 hombres esto es un estereotipo y esto es lo importante en IBM España os he dicho que tenemos un 30 y tanto por ciento de mujeres esto no es casualidad y además uno de los temas es que las mujeres tenemos un alto dentro de IBM un alto grado de fidelidad ¿por qué? con la empresa porque es que fuera hace mucho frío porque es que el nivel este 30 por ciento de mujeres dentro de tecnología de la información somos un extraño avis con lo cual de nuevo forma parte del estereotipo ¿vale? y luego por otro lado somos el país que más chicas o que más mujeres tenemos dentro o sea dentro de lo que os ha dicho Cecilia somos el país que más mujeres que más alto porcentaje de mujeres tenemos y cuando a mí me preguntan que qué hacemos digo es que fuera hace mucho frío es decir que nuestras las chicas preferimos trabajar en un sitio donde tenemos un programa de igualdad de oportunidades donde tenemos una flexibilidad porque es que fuera está mucho peor de lo que estamos nosotros y el asunto es que al final tú quieres trabajar en un sitio donde estés en tu zona de confort y donde te encuentras representado ¿vale? entonces al final la realidad es que tienes una sociedad que ha crecido por diferentes motivos creando una serie de estereotipos donde hay individuos que se encuentran mejor y hay individuos que no se encuentran de la misma o sea que te encuentras peor porque te encuentras significado dentro del estereotipo ¿vale? y lo que hay que buscar ahora mismo evidentemente hay mucha gente que se encarga como Cecilia de ir buscando la raíz y de ir modificando esas raíces ¿vale? pero otros lo que tenemos que hacer es ser interpretar la realidad que tenemos ¿vale? y buscar la manera de resolver esa realidad puede que sean más o menos lo que sí es cierto por ejemplo os voy a poner otro ejemplo ¿qué pensáis? que en Turquía en IBM Turquía que son las estadísticas bueno no me salen las estadísticas pero los datos que he visto alguna vez pero en IBM Turquía ¿qué pensáis? que hay más hombres o mujeres mujeres ¿por qué? porque afuera hace muchísimo frío bueno en Turquía en Indonesia en Filipinas son países donde hay muchísimas mujeres en informática entre otras cosas porque pueden trabajar desde casa y eso es una de las vías para poder tener un trabajo profesional interesante y tal sin bueno sin someterte a otras condiciones ¿no? que son muy complicadas pero y aún así fijaros que es curioso porque teniendo perdón teniendo una industria donde la la localización es absolutamente del trabajo ¿vale? está absolutamente desacoplado pues resulta que no es una industria donde 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 todos nos sintamos representados es muy curioso pero yo creo que va a cambiar bueno evidentemente va a cambiar va a cambiar porque todos los que estáis aquí estáis tomando muy buena nota ¿eh? y lo tenéis claro de cara al futuro pero también va a cambiar por otra cosa fijaros la tecnología de la información hasta ahora era un tema como muy 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 de frikis ¿vale? muy técnico y parece como que ese tema no no nos capta porque las mujeres por motivos sociales etcétera etcétera nos capta más lo que tiene lo que tiene implicaciones sociales pero la realidad es que actualmente cuando hablamos de sistemas de información hablamos los sistemas de información estamos digitalizando el mundo estamos digitalizando nuestra sociedad estamos digitalizando todas las realidades sociales donde nos encontramos y yo creo que gracias a ello va a ser un momento gracias a esta evolución que estamos viviendo en los sistemas de la información va a ser un momento en que va a empezar a atraer más diversidad justamente porque esa digitalización hace que estemos trabajando en cosas muy reales muy palpables de lo que nos pasa en la sociedad de los problemas de la sociedad y ese mismo lo que antes jugaba en tu contra ahora jugará a nuestro favor y yo creo que es un poco yo creo que estamos en un momento en este momento de cambio esta es una de las consecuencias de este cambio va a ser una de las consecuencias para que ella cerrar con un poco con un poco positivos como ven te he visto una mano levantarse en el último momento venga hay tiempo para y una mano por allí por allí no hay más preguntas no ¿sí? última pregunta muy interesante muy bien hola yo me ha quedado una duda en todo esto a ver yo conozco un poco de cerca de todo el mundo del literario por ejemplo en España y también es cierto que hay los detenciones y tal es muy difícil poder desarrollar que la función de desarrollar una carrera la carrera y la carrera y la carrera de su vida pero la pregunta que tengo es ¿qué es lo que causa que tengo un amigo que fue el ganador de la orientada matemática en España hace el año pasado y también me cuenta lo mismo que empezó este año en matemáticas en el extranjero y nos preguntamos los dos el de matemática y el de informática ¿qué es lo que causa que entren menos mujeres? o sea luego es más difícil su situación es muy difícil la situación para avanzar la carrera pero para entrar en la carrera y para entrar en la facultad ¿qué es lo que dificulta? ¿qué es lo que causa que haya este entrenamiento? lo que este tema está muy estudiado en España en Australia en Nueva Zelanda en Estados Unidos en toda la Unión Europea y hay un problema que es un estereotipo pero que es el estereotipo de la informática friki y de un entorno hostil a las mujeres ¿cuánto haya de estereotipo? que yo creo que hay mucho y cuanto haya de realidad eso luego varía porque yo no sé vosotros la experiencia que tenéis pero yo desde luego cuando hicimos estudios no hablo de esta facultad en particular pero en algunas escuelas técnicas pues a veces te encuentras yo me encontré profesores que decían no yo es que tenía chicas en clase y entonces les exigía a ellas lo mismo que al resto a la clase quería decir que a ellas les exigía el 50% y al resto a la clase el otro 50% porque decía que ya que estaban allí que tenían que demostrar más estos son casos extremos pero que se siguen se siguen dando y porque bueno vosotros ¿qué os voy a contar yo? y ¿qué os voy a contar a vosotros a los profesores que habéis estudiado antes de cómo es muchas veces el mundo de la ingeniería? eso afortunadamente está cambiando incluso la institución de ingeniería más famosa del mundo que es el MIT que sabéis que ahora mismo todas las actividades de ingeniería de la aerospatía son informática porque al final la ingeniería se acaba resumiendo en informática pues el MIT precisamente para acabar con esto puso en marcha en 2004 un programa muy importante Candy Melon que es otra de las universidades de informática de las mejores del mundo pusieron en marcha un programa en el que a los profesores en el verano haciendo seminarios y cursos para cambiar el programa para cambiar ¿por qué? porque todavía hay muchísimas resistencias y esas resistencias no tienen que ver tanto con las personas individualmente si tratamos de reducirlas a un problema personal de una profesora con un profesor o de un estudiante con un profesor estamos cerrando el tiro son problemas de cómo se organizan las instituciones de qué tipo de valores predominan y de cómo a veces se tiende a preferir a un chico o a valorar más lo que hace un chico que lo que hace una chica eso es muy injusto y además como hemos insistido las dos es una tontería porque te estás perdiendo el talento pero cuesta mucho cambiar las instituciones y se cuesta mucho cambiar las culturas fijaos la serie de televisión que la serie de televisión todavía sale el estereotipo de la el chico que es la chica que es muy ávid socialmente y tal pero patosa tecnológicamente como soy yo por cierto que consigo muchas cosas pero y en cambio el chico pues es el habilidoso tecnológico pero un poco patoso social eso lo tenemos por el día hay un montón de estereotipos que ya no responden a la realidad porque yo estoy segura que hablando con cualquiera de vosotros no ocurre así pero siguen funcionando entonces es muy importante que los entendamos para no aplicarlos nosotros y para que no nos los apliquen para que a ninguno de vosotros os aplique el estereotipo de como has dicho tú antes que es la palabra siempre de friki y para que a las chicas que estáis en informática no se aplique el estereotipo de rara época femenina pero porque sigue sigue funcionando es muy importante que tengamos estos debates para que vosotros mismos seáis conscientes muy bien a ver nosotros un poco dentro de nuestra responsabilidad corporativa como uno de los temas es que al menos en Europa hay un gran déficit de puestos de trabajo en tecnologías y en información pues lo que hacemos son políticas proactivas para atraer a los niños la tecnología porque los puestos son para todos entonces sabemos perfectamente que los chicos se toman las decisiones entre los 12 y los 14 años y las chicas las suelen tomar antes que los chicos la decisión de ir hacia una carrera de tecnología con lo cual lo que te pasa es que como no lleves como no seas capaz de balancear el estereotipo en el momento adecuado pierdes la capacidad ya de ir hacia una rama tecnológica ¿vale? porque ya tenéis dentro del cole dentro de lo que es la secundaria ya tienes que ir eligiendo el camino que te va llevando hacia una salida tecnológica ¿de acuerdo? entonces ese momento es un momento muy difícil porque es el momento en que uno empieza a vivir en la sociedad ¿vale? es el momento de la adolescencia y es el momento que en Estados Unidos de hecho lo han tratado también en varios estudios porque estaban yendo hacia atrás porque ese estereotipo de la niña mona pero dedicada a las letras voy a decirlo así ¿vale? y el niño inteligente dedicado a las matemáticas pues cada vez era más fuerte ¿vale? por todo lo que se estaba creando a través de pues de las series del cine de todo eso y entonces había que balancear todos vamos todos estos temas entonces dentro en la empresa no solamente en España sino en todo el mundo pues tenemos una actividad directamente con lo que se llama los caloces para ayudar a la toma de decisión hacia la tecnología y en esas actividades lo que hacemos es potenciar los role models potenciar el role model de tal manera que si alguien tiene que hablar de este tema pues quien habla es una mujer si hay que darles clase de robótica quien les da clase es una mujer cosas de este estilo simplemente para potenciar el role model dentro de los chicos muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a todas